Alcalde, ¿qué es lo que se concluye de esta reunión de emergencia con el COE en estos momentos? Bueno, el primer objetivo de esta reunión con el COE tiene que ver con informar cada una de las acciones que hemos llevado adelante como municipio para resolver el tema de nuestros residuos sólidos. Y en segundo lugar, tiene que ver con la determinación de la autoridad de cerrar el vertedero de Dicham, información que fue conocida el día de ayer en una reunión que sostuvimos con el señor Intendente alrededor de las 17 horas. En ese momento se nos da a conocer de que se estaría cerrando este vertedero, producto de algunos incumplimientos, cinco o seis acciones que no estaría desarrollando y que dan lugar a este cierre que tengo entendido que se concretó hoy día alrededor de las 10 o 10 y media de la mañana. Sí, lamentando de que en esta decisión que da a conocer el señor Intendente como autoridad política, no se haya mencionado y no se haya entregado ninguna solución para lo que es el destino final de los residuos sólidos domiciliarios de la comuna de Ancú. Toda vez que era conocimiento del señor Intendente y de todas las autoridades ya que la comuna de Ancú estaba depositando allí sus desechos a partir del día 3 de abril. Lamentamos esa situación, creemos que no existió y hasta el momento no ha existido ninguna voluntad política hacia la comuna de Ancú, todo lo contrario que la autoridad regional terminó un conflicto ya cerrando un vertedero porque no tuvieron la capacidad de poder despejar lo que es la ruta 5 a través del diálogo y a través de medidas que no perjudiquen a terceros. Porque aquí no solamente se perjudicó a la comuna de Ancú, sino se perjudicó también a varias empresas que hoy día estaban, o que hasta ayer estaban vertiendo, cierto, sus residuos industriales en dicho vertedero. Y esas empresas tienen a muchos vecinos y vecinas de distintas comunas de la provincia de Chiloé trabajando. Alcalde, ¿qué pasa con las clases? ¿Qué pasa con las clases en la comuna de Ancú? El día de hoy, bueno, primero decir que ayer, ayer tomé la decisión, antes de conocer la decisión que nos dio el Intendente, de oficiar al Ministro de Salud la solicitud de declarar emergencia sanitaria a la comuna de Ancú, producto de que llevábamos tres días prácticamente sin poder recolectar residuos sólidos domiciliarios, los que se encuentran, cierto, ya sea en nuestras calles, en nuestros pasajes, en nuestros caminos rurales o dentro de las propiedades de cada vecino y vecina. Hoy día en la mañana he tomado la decisión de solicitar al Ministerio de Educación la suspensión de clases en forma indefinida a partir del día lunes para todos aquellos establecimientos educacionales municipalizados. Llámese colegios con enseñanza básica, con enseñanza completa, jardines y sala cuna. Y en este momento vamos a sostener también una reunión con todos los directores y sostenedores de colegios particulares y particulares subvencionados para darle a conocer la situación que estamos viviendo y para que ellos tomen su propia decisión si se adhieren, cierto, a esta solicitud que ha hecho el municipio o, cierto, lo harán dentro de los próximos días si es que no tenemos solución a este problema. Alcalde, ¿cuál es el programa que presenta la ciudad hoy en día respecto a si la población ha atendido el llamado a no sacar la basura a la calle? ¿Qué se ha podido quizá apreciar a simple vista por las calles y los barrios? Sí, yo creo que ese llamado ha sido bien acogido, bien acogido por la comunidad. Yo he recorrido gran parte de la ciudad y se ve muy poca basura. Y eso es un tremendo sacrificio que están haciendo nuestros vecinos y vecinas a los cuales hay que agradecerle. Ojalá de que muchos imitaran lo mismo, principalmente algunos locales comerciales, porque si recorrimos todos los días nos vemos como en cada local comercial hay grandes cantidades de cartón y de otros tipos de basura que no debiesen estar en la calle. Así que aprovechando esta posibilidad que me entregan, hacerle un llamado nuevamente a nuestros vecinos y vecinas ya a poder guardar sus basuras dentro de sus propiedades para así no tener ciertos mayores inconvenientes ya que sabemos que al no tener contenedores en las calles, estos quedan en bolsas, llegan los perros y comienzan a dispersar todo tipo de basura por la calle. ¿Cuánto podría haber novedades respecto al decreto sanitario del DINSAL, alcalde? Yo espero que entre hoy día y el lunes tengamos ya una determinación al respecto. Las conversaciones que yo he sostenido con las autoridades durante toda la mañana me hacen pensar que esto va a ser bastante rápido. Quiero también aprovechar de decirle a la comunidad que esto no hubiera sido posible si es que no estamos en la situación de emergencia que estamos hoy día. Muchos vecinos podrán preguntarse ¿y por qué no lo hicieron antes? ¿por qué esperaron que estemos llenos de basura para pedir una situación de emergencia? Estas situaciones de emergencia por salud se dan justamente cuando ya se han cerrado todas las puertas para el depósito final. Hay mucha gente también que hasta el día de hoy dice ¿por qué no van a botar la basura en algún terreno municipal? ¿por qué no adquieren un terreno para tener un vertedero? Yo debo recordarle una vez más a nuestra comunidad desde que desde el año 2005 ya no es posible tener un vertedero solamente se pueden construir rellenos sanitarios y ese relleno sanitario no lo puede hacer ni Ancú solo, ni Castro solo, ni Quemchi solo. Tiene que ser un proyecto que involucre a las 10 comunas de la provincia de Chiloé porque es de un costo altísimo, no solamente lo que tiene que ver con los estudios previos, no solamente lo que tiene que ver con la construcción de ese relleno sanitario, sino también con la operación. Por lo tanto necesitamos aquí el concurso de entidades públicas del gobierno y el gobierno nos ha dicho hasta el cansancio que nos va a entregar recursos siempre y cuando haya una solución para toda la provincia de Chiloé. Y si el día de mañana o en las próximas horas se decreta este estado de emergencia por riesgo de salud y se nos ordena votar en algún terreno de nuestra propiedad, créanme que va a ser posible producto de ese decreto, producto de esa orden. Porque también se puede decir, ¿y por qué no lo hicieron antes? No, nosotros no podemos disponer en ningún terreno mientras no tengamos la autorización de la autoridad competente para hacerlo. Quiero también ser categórico una vez más de que este alcalde ha hecho todo, todo, para evitar los problemas que hoy día tenemos. Se nos cerraron muchas puertas, se nos abrieron otras, pero lamentablemente se nos ha cerrado el día de ayer y creo que ese portazo que nos dieron el día de ayer tiene que ver solamente con una decisión política, solamente con una decisión política y es bueno que lo tenga claro la comunidad de Ancú. No sé a cuántas autoridades hoy día que nos representan hemos visto levantando la voz por Ancú, ¿ya? Son pocos, son pocos. Y también quiero decirlo con mucha claridad que el día de ayer, en cuanto se conoce la decisión de cerrar Luchán, el parlamentario que me llamó para ponerse a su disposición ayer por la tarde, anoche y hoy día prácticamente durante todo el transcurso de la mañana ha sido el senador Iván Moreira. Alcalde, aparte de la autorización para poder botar basura en un terreno X, ¿qué más trae consigo una declaración de alerta sanitaria? A ver, la alerta sanitaria, primero nos da, ¿cierto?, la facultad previa, ¿cierto?, autorización de parte de la autoridad de disponer en el recinto que ellos, ¿cierto?, nos entreguen o nos señalen. Lo otro es también que en la recuperación de clases podemos tener un trato distinto si son muchos días que a lo mejor el Ministerio determine de que las clases no se recuperan, sino, ¿cierto?, se consideran por el estado de emergencia que vivió la comuna. Y este estado de emergencia también nos podría dar las facilidades para obtener algunos recursos económicos que nos permitan llevar adelante la acción que nos ordene, ¿cierto?, la autoridad competente, porque nos pueden decir los depósitos de los residuos sólidos domiciliarios de Ancú se van al relleno sanitario LALAJE, ¿ya? Y eso no podríamos nosotros sobrellevarlo con los recursos municipales, porque es de un alto costo, lo tenemos más o menos cuantificado y eso significaría en el año sobre los 1.500 millones de pesos aproximadamente.